¡Suscríbete! El político... ...asqueroso al senador ese... ...haciendo que los Ravens se vuelvan contra ellos mismos... ...a cambio de dinero, claro... ...son mercenarios. Vale. Ya estamos con la puerta al lado nuestra... ...sin poder... ...y que tenemos que dar toda la vuelta. Ah, pues no tanto. No es tanto como pensaba, ¿eh? Disgustible... ... sait que te caes gris... Estas son 500 dólares de capa... Te pasa por Nigga Es que pasa Pues vale Si, ahora paso por aquí Eso es verdad Desactivado Y desactivado Y ahora resulta que el pobre está indefenso Y claro, como buen traficante de armas Se refugia Me recuerda a la estética de Uncharted No me preguntes por qué ¡Hostias! Amigos de Fable Han cambiado los colorcitos Bueno, el soldado ese que le están disparando en la cabeza Y que no se muere Está ahí, sí, sí, sí Que suba para aquí No queremos líos, eh Solo queremos recoger al padre de la chica esta Que se opone muy tontos O métodos hostias, eh ¡Hala! En serio, otro bando sin batería Pero si lo cargo Muy bien En serio, el último disparo Esto Eh, Jacob Naya, quien sea Me ayuda Gracias Ven aquí Anda Guapo ¿Qué? ¿Ellos también tienen armas Fuse? Vamos a ser totalmente nuevo Adiós Naya, camúflate Ya que tienes el poder Venga, venga, venga Me cago en la vida de todos Los enemigos de este juego En serio Más no podía hacer No estoy, no estoy, no estoy ¡Es broma! ¡Hala! Nivel 13 Ah, no, nivel 14 Este siempre me mosquea No me mosquea Si no, me da rabia Porque me equivoco Por su culpa Ven aquí Ya está Otro menos ¿Alguno más? Y que todo hubiera sido tan simple Como matar La primera vez que lo encontramos En la En la estación Es que hubiera sido Un disparo rápido Y ya está Es decir, no había nadie Espera Un momento Mejorar Vamos a mejorar Eh, consumo Oh, mira Perfecto Y ahora Los daños por el arma de fuego Estando camuflado Aumenta un 10% Esos ataques de distorsión Es que distorsión está muy Muy bien, eh Está Está muy desequilibrado Este sistema de ayuda, eh O sea El Disparad A ese rapaz Vale Pues muy bien Nada Vosotros sí que no Romper, romper, romper En serio te pone justo ahora en medio Pista de vida, eh Que da Pinchado ¿Y tú? Fallo Y artes un ratito Esto me preocupa Porque son los que te ponen La pistola La escopeta En la puta cabeza Uno Dos Tres Yarder Ejí Ya tardaban Sí, sin puta munición de nada Vale Vamos a buscar munición Como pille munición Te vas a cagar Ahí Ahí lo dejo Ahí lo distribuyo, eh Vamos a ver La puta es que no tengo munición Que si no A ver Vamos a cambiar a Easy No está Easy ¿Cómo me tiene fijado desde aquí? O sea, ya Abajo Impacto directo Y cúrate Aquí ¿Ves? Es que cada uno tiene su utilidad Pero es que La del Magneto Escudo No le veo ¿Reacción de cobertura? Si es que ya hay cobertura De por sí Si me dices Que la cobertura Te sana O Uish 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 Pero, a ver Ahí Joder Jacob Cuidado Uy No he sido yo, eh No he sido yo Me encanta Este tipo de juegos En los que las Las paredes son de De titanio Ahí, ahí, ahí La bombora La bombora Menos mal Que la ha tirado fuera Aquí Nada Que no Se muere Chicos A que tienen munición A que sí Y como a ti A ver Te he visto Hace un momento Que tenía munición A mí no me jodas ¿Dónde está? Uf Ahí está el robotito bonito ¡Bum! No, vean con los fuegos artificiales Pillo munición de piro ballesta Pero ya Pues vale Si ya estamos todos listos, ¿no? Arriba por los escombros No voy a poder usarla O sea, es Lo que me jode En cierta manera Es que No la puedes usar Porque cuando consigues El arma tocha Tienes que saltar O algo Arriba Ya está No, no, no Ahí va ah vale, pues por aquí, que remedio vale, y ahora que? como salte me mat a aquí, vale, arriba no es tan predecible como según que otros juegos en que te ponen el bordillo de un color resaltado, que bueno, en mirror sets, por ejemplo, lo ponen, pero coño, es que es de ayuda porque si no, hay varias veces que te creía que habías vuelto al principio bueno, que al final te pierdes abrid ups ya está mierda base a niveles superiores, vale ala pero que no se muere ya está, eh, ya, ya pasó uy, 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 y este tirón, y este tirón, que, que, que ha pasado porque me va, oh, quieto espera, 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 espera que coño le pasa va tirones esto mira, que tenéis un bicho al lado, eh ha pasado, no sé no, que su, que su, que, 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 que estaba bien, bien optimizado esto, pero que va adiós y ya, eh más por culo que cabrón bicho de mi muchas gracias por cubrirme, compañeros tómalo co, coño me ha dado gracias punición de piro ballesta, for the win vale no no vengas aquí ahora, no estate quieto tenéis que ir los dos maricones, de la manita ahí, ahí, me gusta, ahí pero es que está ahí el tío del frente, si es que no a la mierda, ya y si, mmm, me gusta tu pubis, pero te quiero quitar de aquí ven aquí, anda, quita todo esto es culpa tuya y ahí y ahí ha volado balcón, eh, eh, eh gira, 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 gira me cago en vale, me he quedado sin munición de piro ballesta ahí está ah oh ah ah me estoy jugando mucho, eh ha colado? pero bueno ¿puedes escalar por aquí? si arriba toma voy vale, 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 me hago cargo despacito y con buena letra pero bueno ven aquí, anda, gilipollas y tú a los plinthers abajo imbécil oye, no, a ver, a ver, a ver exijo un recuento, eh, que aquí no se le agotan los escudos ahora, ahora, ahora vale, 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 ala, polvo de bengala ¿qué hacéis? yo pregunto ya, eh, no, no, ya es curiosidad vale, por aquí no es vale, tranquilos hmm, helicóptero para mí ya se ha colado una Titanfall adiós corre ¿dónde vas? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces ahí? ¿otro? remata, remata ah, vale también me sirve también me sirve eso, eh estupendo y ya uno no malgaste munición, Jacob que luego me toca apagarla a mí, eh Jacob, cuidado hasta luego ¿por qué van ahora a por el, a por el pobre Nigga? uy mira, ya se han liberado ¿queréis dejar verte venir ya? este me va a tirar solo de una hostia ala, toma por culo pajarito se ha tirado la pinta pues en fin lo vamos a ir dejando aquí tras el encontronazo con con los hombres del ¿cómo se llamaba el bicho este? del político del político aster corrupto no me acuerdo no, hostia ¿cómo se llamaba? se me ha olvidado bueno, da igual entre ravens cruzados ya está dejamos así que que tradiciones hay por todas partes se puede ver se puede se puede ver a simple vista así que like favoritos comentar si os ha gustado y hasta luego